Tenemos información de última hora, me voy a enlazar con mi compañera Monce Navedo, porque tiene toda la información, ya fue publicado el listado para la liberación de cartillas del servicio militar. Tú tienes todos los detalles, Monce, te saludo con gusto, buenos días. Vale, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Un saludo también para el auditorio. Nos encontramos efectivamente en la zona del Polideportivo Xonaca, donde este día inicia ya como tal este proceso para que los jóvenes puedan recibir su cartilla militar. Como podemos ver en estos momentos a través de las imágenes de mi compañero Alfredo Juanet, ya es larga, es bastante larga la fila que se tiene en este punto de la ciudad, en la 42 norte, entre la 18 y la 20 y la 20 oriente. Hay que recordar, ¿vale?, que inicia ya este día, el 25, y es del 25 al 29 de enero que se va a realizar la entrega de cartillas militares en el Polideportivo Xonaca. Este proceso, hay que recordar, había sido suspendido. La entrega se va a realizar a partir de las 8 de la mañana y hasta las 7 de la noche para todos los miembros de la clase 2002. ¿Qué necesitan estos jóvenes para poder acudir? Deben presentar una identificación, acta de nacimiento, el CURP, y bueno, también acudir en el horario establecido por el apellido. Esto se va a dar a conocer a través de la página www.pueblacapital.gov.mx. Después de esto, tienen que acudir estos jóvenes a la 25 Zona Militar, ubicada en la avenida 5 de Mayo, esquina con la avenida Máximo Cerdán, de 8 de la mañana a 1 de la tarde para terminar el proceso. Algo muy importante, y como lo estamos viendo en estos momentos, es que estos jóvenes deben portar obligatoriamente el cubrebocas, también respetar la sana distancia y, bueno, contar también con caretas. Algunos de estos jóvenes llegaron desde las 4 de la mañana. Nos vamos a acercar a uno de ellos para que nos comente, obviamente, y nos diga la importancia de este proceso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cristian. Cristian, cuéntanos, ¿desde qué hora llegaste? ¿Cuáles son los papeles que te están solicitando? Llegué desde las 6 y media y me están pidiendo el CURP, una identificación con fotografía y el acto de nacimiento. Oye, ¿la importancia de este trámite? Pues para conseguir trabajo. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, eso es lo que nos dicen los jóvenes, ¿vale? Muchos de ellos, algunos ya nos acercamos a estos estudiantes, a estos jóvenes, nos dicen que lo importante de esta carrilla es para conseguir trabajo. El primero que llegó lo hizo desde las 4 de la mañana. Viene desde la zona del Hospital General del Norte y lo hizo desde las 4 de la mañana porque en octubre él acudió a este punto y le tocó hasta el final de la fila, ¿vale? Ya no le tocó y hay que recordar que, bueno, este proceso se suspendió por la pandemia. Había muchas dudas. Esto corresponde a la ciudad de Puebla. No hay que confundirse con los otros municipios. Esto depende de cada municipio. Y sería a partir de hoy y hasta el 29. Hay que revisar a través de la página la fecha y el horario para evitar aglomeraciones, Montse. Que vemos que sí se está cumpliendo con la sana distancia. Efectivamente, vale. Sí se está cumpliendo con este tema de la sana distancia. También, como podemos ver, el uso de cubrebocas por parte de los jóvenes. Y, bueno, como ya lo decías, es del 25 al 29 con un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. Tienen que ingresar previamente a la página www.pueblacapital.gov.mx, ¿vale? Y ya ahí salen de dudas a través de la página. Estamos pendientes, Montse. Muchas gracias. Con cuidado. Gracias, Vale. Un abrazo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ahí está la situación. A partir de hoy comienza esta liberación de cartillas de servicio militar correspondiente a la ciudad de Puebla. Para cada municipio, y si no sabe cómo está el tema, hay que acercarse a la presidencia municipal para que le den detalles.